¿Qué tal a todos amigos de YouTube? Un cordial saludo, yo soy TheSegaRed Y bueno, hoy les vengo a explicar cómo vamos a poder comprar criptomonedas Con dinero que tengamos en nuestra cuenta de Paypal Cabe resaltar que podemos comprar Bitcoin, Tether, Daidash Bueno, muchísimas otras criptomonedas que existen Ya saben que el catálogo es bastante extenso Y lo vamos a hacer gracias a la plataforma de Binance De una manera muy segura, muy fácil y sobre todo muy rápida Así que si quieren saber cómo se hace Pues los invito a que se queden en el video porque ya comenzamos Bien, recuerden que el primer paso será venirnos a la plataforma de Binance E iniciar sección en nuestra cuenta En mi caso, pues lógicamente yo ya lo tengo Si ustedes aún no se han registrado en la plataforma En la descripción se van a estar encontrando con un link Mediante el cual se van a poder registrar de una manera completamente gratis y súper rápida Ahora bien, en este caso yo me he venido al wallet Ustedes no tienen que hacer eso Solo es para mostrarles que yo previamente ya he comprado criptomonedas Y es para que, bueno, al final cuando veamos el balance Pues no se nos vaya a asombrar que la cifra sea más alta de lo que vamos a comprar Es porque básicamente pues lo que voy a comprar ahora se va a sumar con esto que ya tengo Pero esto pues bueno, lo vamos a ver aquí básicamente en el balance Lo que les voy a mostrar es que si activamos aquí la opción de mostrar Podemos ver que ya tengo 52.15 Tether o USDT Y entonces lo que sí es importante que ustedes van a tener que hacer es irse al botón Que dice comprar cripto acá en la parte de arriba Y seleccionan la opción comercio P2P Esperamos a que se nos cargue Y aquí nos fijamos que estemos sobre la opción de comprar En donde dice cantidad vamos a escribir la cifra que queremos comprar En este caso sería pues el saldo que tengamos en Paypal Que es como la moneda que vamos a utilizar Y arriba vamos a poder seleccionar el tipo de criptomoneda que queramos Como ya lo dije en este caso vamos a comprar Tether Entonces bueno, donde dice Fiat nos aseguramos de que diga USD Porque en este caso Paypal es dólar Y aquí donde dice pago vamos a escribir Paypal Listo, aquí nos va a salir la opción Vamos a dar un clic y vamos a esperar unos segundos a que se nos actualice esta tabla En donde como podemos ver nos vamos a encontrar por un lado los anunciantes En otro lado nos encontraremos una lista de precio Es decir, el valor al que está cada Tether En este caso que es la criptomoneda que yo he seleccionado Y por el otro lado tendremos lo que es disponible Que es la cantidad que este anunciante tiene disponible También un límite que habrá para poder comprar Es decir, el límite mínimo es el que está al lado izquierdo Y el límite máximo es el que está al lado derecho Y una opción de pago Donde vamos a encontrar los distintos métodos que estaría aceptando este anunciante Cuando ya lo hayamos elegido vamos a pulsar el botón que dice comprar USDT Y tendremos que leer los términos y condiciones que esta persona nos va a decir Por lo menos en este caso y es algo que ustedes tienen que tener muy presente Es que cuando utilizan Paypal Esta plataforma de por si cobra una comisión La cual no se la va a quedar ni la otra persona ni te la vas a quedar tú Es una comisión que cobra la plataforma Digamos por hacer transacciones dentro de ella Y no hablo de Binance sino que hablo de Paypal Entonces aquí por lo menos nos dice que Tendremos que enviar un formato de pago Donde se esté incluyendo ese 5.6% Entonces ustedes no pueden contar con todo el saldo que dispongan en Paypal Sino que a eso tienen que restarle lo que ya les va a descontar Por utilizar la plataforma Yo tengo una página muy buena que la verdad la uso bastante en estos casos El link se los voy a estar dejando en la descripción Miremos pues Esta es la página a la cual les he hablado Como pueden ver es algo completamente gratis No tenemos que hacer nada Aquí se nos calcula automáticamente la comisión que cobra Paypal La cual es 5.4% más 0.30 dólares Aquí la calculadora nos da dos opciones Una la cual es para recibir Y la otra la cual es para enviar En mi caso como lo que vamos a hacer es enviar dinero Entonces yo en la cuenta de Paypal en estos momentos tengo 60.57 Como pueden ver vemos que la comisión es de 3.57 Entonces en este caso se recibirían 57 dólares Por eso es que la plataforma pues yo he puesto esta cifra Y no esta que era todo el dinero que tenía Porque lógicamente es lo que se va a recibir Más no lo que se va a enviar Tienen que tenerlo muy presente Si ustedes no lo saben bien lo pueden consultar con el anunciante Que les ha aceptado la transacción La idea es que haya comunicación Y bueno se pueda dar a entender esto fácil Lógicamente como pueden ver Si ustedes hacen este proceso a la inversa Es decir si ponen que el que va a recibir Va a recibir 57 dólares Quiere decir que habrá que enviarle 60.57 Porque esta es la comisión Ahora bien sigamos un poco ya con lo que es la transacción Que es lo que a ustedes realmente les importa Y entonces pues bueno En nuestro caso como ya lo dije previamente Serían 57 dólares Para recibir así 50.44 USDT o Tether Entonces bueno a una vez ya lo confirmemos Vamos a pulsar el botón que dice comprar USDT Esperamos que se nos acepte la transacción con la persona Y se nos habilitará automáticamente lo que es el chat Para que podamos comunicarnos Bueno aquí ya se ha abierto el chat Me estoy comunicando con él De una manera digamos que ustedes están viendo un poco rápida Y básicamente lo que estoy haciendo Es que estoy asegurándome de que esta persona no sea de Colombia Y es por una sencilla razón y es que yo soy de Colombia Y Paypal tiene una restricción en nuestro país No sé si en otros suceda igual Pero me parece que no Y es que dos personas de Colombia No pueden hacer una transacción vía Paypal Es decir te bloquea si yo quiero enviar fondos A otra cuenta de aquí mismo Realmente no sé esto por qué pasa Pero empezó a pasar ya desde hace aproximadamente unos 3 años 3, 4 años con una actualización que hubo en Paypal Entonces bueno ya como él me dijo que no Entonces puedo proceder Esto lo hago porque como les dije Previamente había intentado hacer este video Como unas dos veces Y me habían tocado personas colombianas Entonces pues bueno Aunque quisiera hacerlo Realmente la plataforma no lo va a permitir Paypal bloquea Cuando quiero intentar enviar dinero sale un error Y entonces vamos a poder proceder con total libertad En estos casos se pueden hacer dos cosas Una es que nosotros enviamos el dinero a la persona Cuando nos deja el correo o la cuenta de Paypal en ella Y otra que yo prefiero Es que esa persona nos envíe una cuenta de cobro a nosotros Entonces para eso le vamos a dar nuestro correo de Paypal Y de esa manera pues bueno Nos envía como una cuenta de cobro Y desde Paypal la podemos pagar sin ningún problema Entonces pues bien Nos venimos a Paypal Como podemos ver ya nos ha enviado la cuenta De todas formas y para que quede constancia en el chat Vamos a verificar Entonces copiamos ese email Del cual nos ha llegado la factura de cobro Y se la enviamos para que él nos corrobore Entonces bueno Una vez nos ha confirmado Podemos proceder a enviar ese pago Entonces pues bueno Ya saben que hacerlo es muy fácil Simplemente pulsamos el botón de pagar Y lo que siempre les recomiendo Es que tomemos una captura de pantalla Eso para que bueno Podamos tener una constancia Y también enviarle a la persona Para que bueno se puedan agilizar mucho más las cosas Ok Pulsamos en el chat Vamos a seleccionar la foto Y vamos a escribirle un mensaje De que ya hemos realizado el pago Y una vez hecho eso Procedemos a pulsar ese botón Que dice transferido Siguiente Confirmamos que hemos enviado el dinero Y ya solo tendríamos que esperar A que la persona nos libere los fondos Listo Esperamos unos segundos Y como pueden ver Ya nos dice orden completada Y ya tendríamos los 50.44 USDT En nuestra cuenta Entonces bueno Como ya les expliqué al principio Se van a sumar lógicamente Con los que ya había comprado previamente Y nos debería quedar aproximadamente 102 Vamos a verificarlo de todas formas Y como pueden ver 102.59 Este ha sido el proceso Realmente súper rápido Súper fácil Y súper seguro Y pues de esta simple manera Podremos lograr nuestro objetivo De una manera muy rápida Como se los había dicho al principio Y realmente es completamente seguro Lo pueden hacer Lo pueden intentar Y van a ver que no va a haber mayor dificultad Así que si el video te gustó Recuerda valorarlo con un gran like Realmente eso me motiva mucho A seguir generando contenido Deja tus comentarios Sobre que te pareció O que te gustara Una próxima oportunidad Te invito a que compartas el video Con tus amigos Y en tus redes sociales Para que así pueda llegar A más personas Y recuerda suscribirte al canal Activar la campana de notificaciones Y bueno Yo me voy Y no sin antes recordarles Que yo soy de Sega Red Que estoy a su disposición Y hasta la próxima Los quiero